Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videíto más de Black Clover Mobile y en este caso al inicio de una nueva sección. Hoy os traigo una sección en la cual empezaremos a analizar y básicamente ver cuáles son los mejores equipamientos, talentos, cartas, etc. para los mejores personajes de Black Clover Mobile. E insisto, los mejores personajes de Black Clover Mobile porque vamos a empezar con Noel, la pedazo de monstruo que ha aparecido justo en esta actualización de Black Clover Mobile con la actualización de verano, pero los siguientes análisis los decidiréis vosotros y vosotras. Así que, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Dejadme en los comentarios cuál es el personaje que os gustaría que analizase y que os trajese, pues bueno, su mejor build, sus mejores talentos, sus mejores cartas, etc. Así que dejádmelo ahí abajo en los comentarios y muy posiblemente el próximo análisis sea el personaje que tenga más likes ahí en la cajita de comentarios. Así que ya sabéis, empezad a escribir vuestros personajes favoritos que muy probablemente sean analizados en el futuro. Como os mencionaba, hoy empezamos con Noel, uno de los personajes más fuertes de Black Clover Mobile y vamos a ver por qué, hablando mínimamente de sus habilidades. Por norma general, no os voy a decir, bueno, tienes que darle prioridad a esta habilidad, a la habilidad 1, a la habilidad especial, a la habilidad 2... Por norma general, lo tenéis que subir todo. Salvo muy pocas excepciones, lo que os podríais dejar de último, por así decir, sería el ataque combinado. Porque es, por norma general, de las cosas menos interesantes de cada personaje. En cualquier caso, ya os digo yo, que para todos los personajes deberíais subir prácticamente todas las habilidades. Vamos a hablar principalmente de la habilidad 2 de Noel, no vamos a hablar principalmente de su habilidad 1 porque creo que la habilidad 2 es la Core, que es la que otorga la bendición del agua. Le otorga la bendición del agua a un aliado equivalente al 140% de su ataque mágico durante dos turnos. Luego veremos qué es lo que es la bendición del agua. Aparte de eso, le otorgaría a todos los aliados una barrera equivalente al 120% de su ataque mágico también durante dos turnos. Es decir, aplica bendición de agua y barrera al resto de aliados. Por otro lado, también le otorgaría a todos los aliados una ventaja del 10% de de off favorecido en Fígido durante dos turnos. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el rojo pegará más al verde, el azul pegará más al rojo y el verde pegará más al azul. Muy sencillo. Pero ahora vamos a ver qué es, como tal, la bendición del agua. Crea una barrera que da inmunidad sobre cierta cantidad de daño y activa contraataque al recibir daño si el enemigo no consigue destruir la barrera. El contraataque es simplemente un ataque básico y teniendo en cuenta que el ataque básico de Noel es en área es realmente espectacular y realmente fuerte de cara al farmeo. Y es que este personaje, para facilitarnos el farmeo en auto de muchísimas stages y en sí, el contenido, por así decir, general de Black Clover Mobile viene espectacularmente bien. Y por eso es una de las principales razones por las que deberíamos sacar a este personaje. Además de que su counter en PvP también molesta muchísimo. Pasaríamos con su habilidad principal, que ataca tras otorgar una ventaja de refuerzo de arma de nivel 1 cuando hay una barrera activa. Pero, aparte de eso, si por lo que sea tenemos una bendición del agua, que ya insisto, lo íbamos a poner con su habilidad 2 estaríamos aumentando ese refuerzo de arma al nivel 2, haciendo un 40% extra de daño. Y finalmente la ultimate, un ostión bastante gordo que antes de atacar nos aumentaríamos el ataque mágico en dos niveles en este caso un 55% y luego tendríamos ese buffo de ataque mágico durante dos turnos más lo cual está bastante bien. El orden de habilidades a la hora de golpear muy seguramente sería ultimate posteriormente la ultimate, perdón, ultimate. Habilidad 2, posteriormente la habilidad especial y finalmente seguir tirando autoataques, ¿no? Hablando de la pasiva, simplemente es un 12% de extra de ataque mágico y luego también hablaremos de su pasiva mejorada, que es la pasiva que desbloqueamos cuando tenemos dos dupes y la mejoramos cuando tiene cinco. Y es que al inicio de la baleada otorga un 10% en los PS máximos como barrera que esto está bastante bien de cara a incluso poder buscar ese inicio de barrera bastante fuerte con equipamiento. No es lo más interesante pero podríamos tenerlo en cuenta. Pasamos al equipamiento. No hagáis caso al mío y simplemente haced caso a lo que os voy a decir. Vamos a ponerle el set de ataque mejorado, aumentando así un 7% su ataque y un 7% su ataque mágico. En este caso la estructura de equipamiento sería la que estáis viendo por aquí porque básicamente llevaríamos tres sets distintos y esta es la estructura de equipamiento que nos permite llevar esos tres sets. Por otro lado llevaríamos el set de velocidad que otorga al portador una ventaja del 5% de velocidad aumentada durante dos turnos al inicio de una baleada. Esto viene increíblemente bien. Y finalmente el tercer set es un poco más de flex. Yo, pues bueno, por norma general suelo recomendar algún set de daño crítico, perdón, o de probabilidad de crítico. Creo que son los más interesantes. Pero sin embargo también podemos flexear si queremos un personaje quizá más defensivo con la estadística de defensa, es decir, con el set de defensa que estáis viendo por aquí o bien con el set de penetración para básicamente ignorar la defensa de los rivales que está bastante decente teniendo en cuenta que vamos a hacer bastante daño en área. Así que dicho esto, yo creo que queda bastante claro el equipamiento que le tendríamos que poner siendo lo prioritario ese set de ataque, ese set de velocidad y posteriormente básicamente lo que prefiráis, ¿no? Algo más defensivo poniéndolo en el set de defensa o algo más ofensivo poniéndose bien el set de penetración o bien el set de daño crítico. Ojo, cuidado, muy interesante en el caso de que elijamos cierta carta de la que vamos a hablar ahora que también podríamos ponerle el set de robo de vila. Y precisamente de esto vamos a hablar ahora mismo. El tema de las cartas. Para Noel, ni muchísimo menos, su carta es la mejor opción. Que ojo, no está mal, pero es una carta quizá demasiado defensiva. Y ese es a lo mejor el problema que le podemos encontrar a esta carta de personaje y porque mucha gente ni siquiera recomienda sacarla en el pase de batalla. Yo sigo pensando que es a lo mejor la mejor opción, sin embargo la de Charmy me parece más fuerte, ¿no? Pero bueno, hablando de las cartas que ponerle a Noel, evidentemente ponerle su carta no sería malo porque como estáis viendo por aquí, al ser atacado tiene un 20% de autor a una barrera, que no está mal pero esa barrera no aplica a la bendición del agua, con lo cual, pues bueno, no es tan interesante. Sin embargo, como estáis viendo por aquí, esta carta hace que cures, lo cual también puede venir bien en según qué contextos, si es que los enemigos nos pueden hacer demasiado daño, ¿no? Así que la carta de Noel nunca es mala idea, pero vamos a centrarnos en otras cartas más ofensivas. Para ello hablaremos de la carta de Leo, ya lo dije en el vídeo de las mejores cartas de atacantes que esta carta es muy situacional porque requiere que estés por encima de X% de vida para poder hacer mucho daño, ¿no? Como estáis viendo por aquí, otorga una ventaja de ataque total aumentado proporcional a los puntos de vida actuales, siendo un máximo un 15%. Si aumentamos esta carta, que eventualmente la acabaremos teniendo seguramente al tope, sería hasta un máximo de un 30%, siendo uno de los mayores busteos del juego, por no decir el mayor busteo del juego, viniendo de una carta, un 30%. Es lo que necesita, que estemos por encima del 30% de vida. ¿Por qué vamos a utilizar esta carta con Noel? Tenemos barreras, nos vamos a estar protegiendo bastante, aparte, por norma general, también llevaremos un healer en el equipo y vamos a proteger bastante ese buffo del 30% de daño que nos proporciona la carta de Leopold. Con lo cual, para no muchos personajes creo que sea la mejor opción, pero para Noel creo que sí que es una muy, pero que muy buena opción. Por otro lado, estaríamos llevando o bien la carta de Fana, o bien también el aliento de la oscuridad, que son exactamente la misma carta, siempre y cuando no la esté llevando Fana, porque es básicamente un busteo del ataque total de un 10% a un 20%, que lo que hace es subir tanto el ataque como el ataque mágico. Y como carta SR a utilizar, que también es bastante decente, es la que estáis viendo por aquí, que es de hecho la que yo llevo actualmente, porque mi aliento de la oscuridad lo lleva el bueno de Lotus. No sé si es la mejor opción, pero yo por lo menos lo llevo ahí. Como veis, esto puede aumentar nuestro daño hasta un 12% y yo creo que también es una muy, pero que muy buena opción. Así que, dicho esto, esas serían las cartas que yo llevaría. Muy posiblemente, si tuviese la de Leo, la priorizaría, por el hecho, ya os digo, del tema de las barreras, e incluso sería interesante, en ese caso, ponerle el set de robo de vida para asegurarnos el poder cumplir con esa condición de estar por encima de X porcentaje de vida, con lo cual, tenerlo en cuenta de cara al buildeo de este personaje. Nos pasamos con el tema de los talentos. Os voy avisando desde ya que la mayoría de los talentos de los personajes que vamos a analizar son, por así decir, clónicos. O sea, la mayoría de los personajes van a llevar los mismos talentos. ¿Esto implica que nunca vamos a poder llevar un talento distinto? No. Pero, oye, tener en cuenta que para la mayoría de los personajes serán los mismos porque son los más estándares y los más óptimos. Tenemos el frenesí de batalla, perdón, el ataque mágico aumentado, más 7% de ataque mágico. Y por otro lado, el frenesí de batalla, 2,5% de tasa de crítico aumentada al inicio de cada oleada, siendo hasta un máximo de 5 veces, lo cual está bastante bien para aumentar nuestra tasa de crítico sin necesidad de buscarlo en subestats o buscarlo con el equipamiento. En cuanto a la defensa, llevaríamos el buffo de defensa aumentada, más 20% de defensa. Siempre viene bien, ¿para qué negarlo? Evidentemente, aún si llevamos también ese set de defensa, pues vamos a tener muchísima más defensa, por supuesto. Y por otro lado, la resistencia, otorgando así un 4% de defensa y un 2% de resistencia al crítico al inicio de cada oleada, también acumulándose hasta un máximo de 5 veces. Finalmente, en los talentos de apoyo, estaríamos llevando la resistencia al daño aumentada. Y finalmente, la bendición de mago, que esto es muy interesante, teniendo en cuenta que la habilidad 2 de Noel es la mejor del personaje por esa bendición del agua. ¿Qué tenemos en este talento? Tiene un 20% de probabilidad de otorgar una ventaja de recarga de habilidad 2 reducida en un turno. Es decir, te baja el cooldown de la habilidad en un turno cuando inicia tu propio turno. Esto es muy bueno porque básicamente va a hacer que estemos más protegidos, que nos pongamos más barreras y, por lo tanto, que podamos hacer también más counters. Con lo cual, esta habilidad creo que es, de hecho, de las más cores del personaje y, precisamente, de los talentos de apoyo es donde creo que más podríamos hacer variaciones en un futuro. Y poquito más que mencionar del personaje, hemos repasado sus habilidades, hemos repasado su equipamiento, hemos repasado sus talentos y también, así, ¿qué más me había dejado? Creo que no me había dejado absolutamente nada más. Evidentemente, en Artefactos estaríamos buscando probabilidad de crítico, daño crítico, evidentemente, los máximos posibles de ataque mágico y de ataque. Y, finalmente, hablaríamos un poquito de sus dupes y por qué recomiendo tanto a Noel con dupes. Al principio, tener a Noel con dos dupes está bastante bien porque simplemente lo convierte en algo más defensivo, ¿no? Al inicio de la oleada, otorga un 10% de los puntos de vida máximos como barrera. Pero, ojo, cuidado. Cuando tenemos el talento al 5, es decir, cuando tenemos los 5 dupes, como estaréis viendo por aquí, al inicio de la oleada, otorga un 15% de los puntos máximos, no como barrera, sino como bendición de agua. ¿Esto qué quiere decir? Que desde turno 1 está tirando counter-attacks. Así que, teniendo en cuenta esto, Noel es un personaje totalmente factible de cara a darle los dupes. Ya os lo he dicho en más ocasiones y os lo sigo repitiendo. Yo, de momento, me los estoy guardando porque voy a conseguir el segundo de la llave. Y, posteriormente, quiero darle bastantes a Julius, que ya sabéis que es también un personaje realmente espectacular. Y, bueno, ya veremos qué pasa en un futuro porque estoy seguro que le daré los dupes a Noel, pero, de momento, he decidido guardármelos por lo que pueda pasar con Julius cuando suponemos por él, ¿no? Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo. Espero que haya solucionado la mayoría de las dudas que podáis tener sobre el personaje. Si tenéis algún tipo de recomendación, también me gustaría que me la dejaseis en comentarios. Oye, pues me gustaría más que hablases también sobre estas cosas del personaje o sobre esta otra cosa que no has mencionado. Yo creo que aquí queda bastante bien. Creo que queda bastante completo lo que sería el análisis. Y estoy seguro de que ahora podríais sacarle el máximo partido a vuestra Noel. Por cierto, que esto es algo que es seguro que podré hablar mucho más sobre ello en un futuro, que se me ha pasado totalmente. El tema de las sub-stats. Estaremos buscando, evidentemente, sub-stats de daño mágico, priorizando muchísimo el daño mágico sobre el daño. Es decir, el ataque mágico sobre el ataque normal. Esto ya os explicaré en otro vídeo por qué es así, pero, bueno, tiene todo el sentido común del mundo. Y luego sub-stats, pues eso, de defensa, daño crítico, probabilidad de crítico, etc. Dicho esto, esto ya lo pondré más adelante en la parte del equipamiento porque se me ha olvidado comentarlo. Es la primera vez que hago este tipo de análisis así que os pido perdón. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, 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 chao. ¡Suscríbete al canal!